Un aplauso para recibirla como se merece, la chica sexy, la encantadora, Cástula Mariche, desde el pitallo guerrero, aquí la tenemos, mira la base, acuérdate paisano, lo que dejaste allá, un fondarrón. Y arriba las manos, arriba las manos, eso, hey, hey, hey. Ay, Dios mío, Tony, hasta que se me hizo este hombre, a este hombre lo quiero mucho, Tony Magallón, mi padre hermoso, lindo, hasta que se me hizo estar con él. Ay, que Dios nos bendiga esta noche, venimos en el mismo avión, le digo, ay, Tony, Tony, ay, manito, la tiene gruesa, Tony, la voz, la voz, su voz, uy, uy, gruesa. Gracias, gracias, gracias por venir muchachos.